A todos, tan solo de parte de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, representados aquí por Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, os damos toda la fuerza para que superéis junto a vosotros este trance que está sufriendo nuestro país. Mucho ánimo, mucha fuerza y que lo que podamos ver entre nosotros y con vosotros estamos tan más servidos. Y que haya suerte. Nada más. Gracias.